El director técnico Juan Carlos Osorio y nuestro jugador Emerson Batalla. Iniciamos esta ronda de preguntas con la intervención de Estefanía Gómez de WinSport y se prepara Rafael Ortiz de América en la Red. Profesor, buenas noches. Nos gusta verlo con esa sonrisa. Hoy América jugó como usted esperaba, vimos jugadores en sus posiciones habituales. ¿Qué mostró el equipo que nos pueda resumir en esta primera fecha y con una victoria que es importante para el equipo? Buenas noches, Estefany, y para todos sus colegas. Creo que, bueno, y para todos los televidentes, creo que tuvimos un buen juego. Me parece que en el momento de disponer de la pelota, el equipo encadenó, consiguió secuencias muy largas de juego, lo que nos permitió siempre estar presionando arriba. Y cuando nos tocó sufrir el partido, yo creo que lo sufrimos todos. Como grupo, competimos muy bien y obviamente que hubo actuaciones destacadas. Resalto hoy el caso de Emerson, a mi derecha, jugando con su perfil natural, cosa que no hacemos con mucha frecuencia, pero lo hizo muy, muy bien. Y bueno, estamos muy contentos por el grupo, por los muchachos. Yo creo que con solamente 15 sesiones de trabajo y jugar de esta manera, a mí me parece que vamos por un buen camino. Emerson, buenas noches. ¿Qué ha trabajado en los últimos días? Hoy nos dejó la sensación de que ha corregido varias cosas, el finiquitar la jugada, el entregar bien, el tratar de permanecer con el balón en el momento indicado. ¿Qué ha trabajado en los últimos días para la mejoría que ha tenido en su juego y cómo se sintió? Buenas noches. Creo que es el trabajo que se hace día a día, trabajar en silencio, que todo pasa por una buena razón, si te dan las cosas bien, si te salen mal. Siempre enfocado con el mismo objetivo, siguiendo las instrucciones del míster, que siempre me ha apoyado y gracias a Dios he mejorado mucho y espero seguir así por este camino. Pregunta Rafael Ortiz de América en la Red y se prepara Oscar Darío Sánchez de Corazón Deportivo Tuluá. Muy buenas noches para todos, buenas noches para los colegas, para el profe y para Emerson. La pregunta para Emerson. Emerson, para nadie es un secreto que pronto el año pasado y tal vez en el 2020 también fuiste un jugador muy discutido por algunas actuaciones y demás, pero la verdad es que desde, creo yo y en mi concepto, a finales del año pasado empezamos a ver un Emerson Batalla totalmente distinto, tanto en mentalidad como en la cancha. Precisamente, ¿cómo ha trabajado usted ese tema mental de que de pronto las críticas no lo afecten y que usted pueda tener un buen rendimiento como el que tuvo en la noche de hoy en el Pascual? Muchas gracias. Creo que todo se debe al trabajo duro, siempre trato de tener la mente bien puesta, los pies sobre la tierra, no dejarme llevar por los malos comentarios ni por los buenos comentarios cuando tengo una buena noche. Siempre trato de seguir haciendo lo mismo, trabajándome siempre al 100. Creo que trabajarme siempre al 100 en la semana es lo que me lleva a poder disfrutar los partidos en los fines de semana y creo que hoy fue una buena noche para mí y para todo el grupo. Pregunta Oscar Darío Sánchez de Corazón Deportivo Tuluá y se prepara Daniel Millán de Zona Libre de Humo. Buenas noches, profesor, y buenas noches, Batalla. Profesor, de pronto el partido hoy lo felicito porque la gente se fue contenta por el juego que mostró, especialmente por las bandas entre Batalla y Quiñones. De pronto, ¿qué es algo que de pronto le preocupa para los próximos partidos, profesor? Y para Batalla, ahí en la zona de prensa fue elegido la figura de este partido. Bueno, yo creo que más que preocuparme, me ocupa de consolidar un proceso porque yo creo que Emerson es el producto precisamente de ese proceso. Un proceso donde lo más importante es la competencia, el juego, el día de partido y lo segundo más importante es el día a día. Entonces, como bien lo dice Emerson, es el trabajar en silencio, dice él. Me parece es en trabajar, en hacer el otro lado del trabajo y es aparte de entrenarse bien, prepararse bien, nutrirse bien, descansar bien. Y aquí tenemos grandes profesionales, indiscretiblemente, como en cualquier parte y como en otros lugares. Lo que sucede es que equivocadamente pensamos que los jugadores nuestros se pueden volver buenos profesionales solamente yendo a Europa y no necesariamente es así. Yo creo que cuando hay un proyecto deportivo donde se le brinde al jugador esos cuatro pilares, el buen entrenamiento que depende exclusivamente o en un gran porcentaje de los entrenadores formadores y a partir de ahí nutrirlos bien, recuperarlos bien, hacer el trabajo regenerativo para que al día siguiente estén con la misma disposición de entrenar, termina uno teniendo actuaciones destacadas como la de hoy, como la de Emerson. Entonces, a mí me parece que a mí me ocupa eso, espero lograrlo con otros jugadores. En nuestro país poco se cree en los procesos, con frecuencia se abortan esos procesos y se renuncia a esos procesos muy fácilmente, pero indiscutiblemente que el potencial y el talento del fútbol de los jugadores colombianos, en este caso de Emerson y otros, está supeditado y depende a esos dos factores, a entrenarse bien en el día a día y a competir bien el día de los partidos y esa competencia y a través de la condición innata, guión propia de los jugadores, es que vamos a tener grandes jugadores. Pregunta Daniel Millán, de Zona Libre de Humo, y se prepara Kenny Casafus, de los campeones de Univalle Estéreo. Buenas noches a todos, a Emerson, felicitaciones por su partido. Profe, quería preguntarle por los jugadores nuevos que vimos en el terreno de juego, Didier Pino, Portilla y el mismo Eber, que también fue uno de los destacados el día de hoy. ¿Cuál es su opinión de ellos, sobre todo de Portilla, que lo vimos hoy en dos posiciones diferentes, en el primer tiempo más de marca, en el segundo tiempo más volante interior, una función que él conoce bastante bien? ¿Cuál es su opinión de los que tuvieron la oportunidad de jugar hoy por primera vez con América? De atrás para adelante, Eber Moreno nos ha dejado unas sensaciones muy positivas en estas 15 sesiones, por eso inició hoy, y tiene a su favor, como características propias de él, su velocidad, compite muy bien, entiende bien el juego, es capaz de interiorizar y es capaz de jugar por el carril externo, producto de la cantera americana. creo que va a tener grandes probabilidades, guión oportunidades con nosotros, y estamos muy contentos con él. De Juan Camilo, un volante central, que conecta bien el juego, principalmente con cercanos e intermedios, creo que a futuro va, cuando conecte y se involucre más con los alejados, yo creo que puede llegar a ser mucho más influyente en el juego, compite bien, muy buen profesional, muy buen muchacho, muy buen jugador, y también estamos muy contentos con él. ¿Me faltó alguno? Ah, Didier. Entró muy bien, volante central más, por el estilo de Luis Paz, más recuperador, sin embargo, tiene un buen primer pase, muy genuino, muy honesto, y muy buen profesional también. Pregunta a Kenny Cazafus, de los campeones de Univall Estéreo, y se prepara Brian García, de Pasión Escarlata. Buenas noches para todos, profesor, buenas noches, la pregunta para usted, primero preguntarle por la salud de Kevin Andrade, que estaba haciendo buen partido, pero no pudo continuar, y me pregunta, en Focanes, en el tema defensivo, el equipo profe se comportó muy bien, tuvo respaldos, a la hora de retroceder, cuando estaba atacando, batalla por izquierda, dándole una mano a Elvis Mosquera, luego a Pablo Ortiz, cuando también ingresó también en la zona defensiva, profe, que nos hable de ese trabajo defensivo, y del equipo que se comportó de buena manera. Bueno, primero que todo, lo de Kevin, preferiría yo que sea el doctor el que hable de ese tema, no conozco mucho, me parece que lastimosamente tuvo que abandonar el juego, porque el partido está jugando muy bien, pasa, y bueno, esperemos que se recupere, y que nuestro departamento médico lo tenga de vuelta muy pronto. Respetando y entendiendo lo que dice usted, a mí me gustaría que el equipo retrocediera menos, que se replegara menos, que fuéramos a defender más la pelota y no el espacio, sin embargo, entiendo muy bien por qué lo hacen los muchachos, o nuestros jugadores, y yo creo que los repliegues fueron masivos por la cantidad de efectivos e intensos, por la presión al momento de frenar, de limitar la línea defensiva donde le íbamos a templar, y a partir de ahí, presionar y jugarnos en el uno contra uno, y cuando hubo necesidad de los respaldos que usted dice, pues lo hicimos bien, creo que hubo buenas coberturas dobles, y las basculaciones del equipo hoy defensivamente fueron muy buenas. Pregunta Brian García, de Pasión Escarlata, y se prepara Andrés Silva, de Tercer Tiempo. Bueno, muy buenas noches para todos, felicitarlos por los tres puntos obtenidos el día de hoy, y mi pregunta es para Batalla, ¿cuál fue la orden del profe, teniendo en cuenta que hoy fue un jugador muy participativo el día de hoy? Y lo segundo, ¿a qué se dé el cambio del número de bolsar? Que usted antes jugaba con el número 27, y el día de hoy jugó con el número 21. Gracias. Hice lo que siempre me pide el profe, que es tratar de siempre ganar mis duelos, proteger siempre el balón, siempre dar la disputa, no perder el balón en tercio medio, y en el último tercio ser muy decisivo. Creo que hoy fue una buena oportunidad para demostrar eso. Y lo del cambio de dorsal, no fue porque Portilla me hizo la solicitud, que quería cambiar el número, que venía con ese dorsal, y pues se lo facilité, y nada, solo fue eso. Pregunta Andrés Silva, de Tercer Tiempo. Buenas noches, profe, buenas noches a todos los compañeros, y felicitaciones para Emerson por el partido del día de hoy. Profe, ¿se va usted contento, se va tranquilo con el partido que juega América de Cali hoy? Y nada, eso. Bueno, antes que me imagino que cuando usted dice contento es un sinónimo de felicidad, y eso es una moción instantánea que llega y se va, pero tranquilo sí estoy, creo que en mi opinión es más importante estar tranquilo que estar feliz, que estar contento, entonces creo que estamos tranquilos, estoy tranquilo, el equipo con 15 sesiones mostró algunos comportamientos muy arraigados, muy pronunciados prominentes en nuestro juego y hay otros que tenemos que mejorar, espero que en esta semana que tengamos de trabajo previo al juego contra Pereira vamos a mejorar y ojalá que esa mejoría se vea en el juego y no solamente mostrar lo que el equipo hizo hoy sino otros comportamientos. Damos por finalizada esta rueda de prensa, agradecemos las intervenciones de nuestro director técnico y nuestro jugador Emerson Batalla, feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.